Si de veras quieres saber si por ti me muero Si de veras quieres saber si yo te amo Entonces ven conmigo que ya te extraño Si te falta cariño, ven conmigo Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo Y para siempre yo te amaré Juntos para siempre a tu lado quiero estar Por favor, dame una oportunidad Si te falta cariño, ven conmigo Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo Y para siempre yo te amaré Si te falta cariño, ven conmigo Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo Y para siempre yo te amaré Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo Si te falta cariño, ven conmigo Y yo te lo daré Si te falta cariño, ven conmigo